La Fiscalía General del Estado realizó una reunión de seguridad en Canacintra, Torreón, donde abre información con cifras sobre la incidencia delictiva registrada en Torreón durante el primer semestre del año. Estos encuentros se desarrollan por lo menos una vez al mes, a petición de los organismos empresariales y de la sociedad civil. Durante poco más de dos horas que duró la reunión, sobre todo los empresarios hicieron diversos planteamientos con relación a los operativos y pidieron mejorar los resultados. Ante todo, que se demuestre la coordinación y se replanteen las estrategias. El fiscal general Gerardo Márquez Guevara señaló que debido a que hay una política de puertas abiertas se invitó a diversos organismos para informarles los resultados que se tienen y consideró que en términos generales los índices de delincuencia son a la baja, excepto el robo a vehículos tanto estacionado como con violencia y que consideró una situación preocupante. Dentro de los delitos del fuero común, la cifra es alta, sobre todo en lo que respecta a robo de vehículo en general que presenta una alza de 26.13% en Torreón, de acuerdo con las cifras de enero a junio de 2018, en comparación con el mismo lapso del 2017. De enero a junio se han cometido 52 homicidios dolosos.